Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que el consumo de alcohol es un tema muy común en nuestra sociedad. Ya sea para disfrutar de una reunión social o simplemente para relajarse después de un largo día de trabajo, es fácil caer en el hábito de beber. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado si tu consumo de alcohol es saludable? En este video, te presentamos algunas razones por las que puede ser una buena idea tomar un respiro y dejar de beber por un tiempo. 1. Mejora la salud Estilócrata, sabemos que tomar alcohol es una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad. Sin embargo, es importante ser conscientes de los riesgos que implica su consumo excesivo. Desde daños irreparables a la salud, como enfermedades hepáticas o cardiovasculares, hasta un grave deterioro cerebral, los efectos negativos del alcohol son innumerables. Por eso, te recomendamos cuidar de tu salud y moderar o evitar el consumo de alcohol de manera recurrente. Tu cuerpo te lo agradecerá. No te pierdas la oportunidad de vivir plenamente y sin preocupaciones por tu bienestar físico y mental. 2. Salud mental A menudo, las personas recurren al consumo de alcohol como una vía de escape para evitar enfrentar problemas o situaciones que les abruman. Creen que, a través del alcohol, lograrán calmar su mente y resolver sus conflictos personales. Pero la verdad es que esto es una ilusión. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de padecer o agravar problemas relacionados con la salud mental, como la depresión, la ansiedad y los trastornos de estrés postraumático. Si estás pasando por una situación que está afectando tu salud mental, lo mejor siempre será buscar ayuda profesional para recibir el apoyo que necesitas y evitar caer en adicciones, como el alcoholismo. Recuerda que cuidar tu bienestar emocional es tan importante como cuidar tu cuerpo. 3. Finanzas ¿Sabías que el exceso de alcohol no solo puede dañar tu salud, sino también tus finanzas? Es cierto, el consumo frecuente de alcohol puede tener un impacto negativo en tu bolsillo. La compra de grandes cantidades de alcohol puede ser costosa y afectar tu capacidad para ahorrar dinero. Además, muchas veces no nos damos cuenta de los gastos hormiga que hacemos al comprar una pequeña cantidad de alcohol cada semana. Pero al sumar todo al fin de mes, el impacto en nuestras finanzas puede ser significativo. ¿En lugar de gastar tu dinero en alcohol? ¿Por qué no reducir tu consumo y utilizar ese dinero en cosas que realmente importan? ¿Como pagar deudas o comprar algo que necesites o que te haga feliz? 4. Relaciones interpersonales El abuso del alcohol puede llevarte a desgastar o a fracturar la forma en cómo te relacionas con los demás. Aunque quizás no logres percibirlo de esa forma, pero el tomar alcohol altera nuestro comportamiento, haciendo que nuestra empatía o nuestro sentido de respeto se vea ignorado por completo llevándonos a tener actitudes terribles con nuestros allegados. Tomar alcohol de manera recurrente solo te generará problemas en las relaciones interpersonales que tengas, llevándote a tener discusiones, peleas y distanciamiento de tu pareja, amigos y familiares. Si quieres mantener, sanar o mejorar estas relaciones, evita el consumo de alcohol en exceso y opta por encontrar otras formas de convivir con las demás personas. El consumo excesivo de alcohol puede tener graves consecuencias en nuestra capacidad para realizar actividades de riesgo, ya que afecta nuestra motricidad y cognición. Por esta razón, es importante que mantengamos una buena condición física y mental antes de realizar cualquier actividad que implique riesgo. Evita tomar alcohol antes o durante estas actividades para prevenir accidentes que podrían poner en peligro tu vida y la de los demás. Y lo más importante, si has bebido, no conduzcas. El alcohol y la conducción son una combinación peligrosa que nunca debe mezclarse. Cuida tu seguridad y la de los demás tomando decisiones responsables. Amigo estilócrata, cada persona tiene sus propias razones y motivaciones para hacerlo, pero todas comparten el deseo de llevarte a una vida más saludable y feliz. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.